En su equipo, ahí está el chupete suazo, abrazado por Justino Compeán. Beckerman fue el primero que recibió su medalla, el hombre que estuvo ausente en el partido de hoy, el de las rastas, vestido de civil, apareció ahí para recibir su medalla. Aquí lo hacen todos y cada uno de los integrantes de esta institución grande del fútbol mexicano del equipo de Monterrey. Allí está Víctor Manuel Bocetich. Bocetich merece una mención a parte décimo, primera final disputada, todas ganadas, desde el lejano 1998, cuando era director técnico de, bueno, no, 1989, perdón, cuando era el técnico de Potros Neza y que le ganó a Yucatán, después de ahí, con León campeón, también en división de ascenso y en primera, Tecos, Tigres en torneo de copa, Cruz Azul en esa misma competencia, Pachuca y ahora con Monterrey, está dando su cuarta copa a este equipo. Ganó en apertura 2009, en Interliga 2010, en apertura 2010, y ahora este enorme trofeo de la CONCACAF, fue conmovedor lo que dijo Osorio, y notable también el agradecimiento de Ricardo a Luis Miguel Salvador, que creyó en él en conjunto con Urviales, el señor Urviales, Jorge Urviales, el técnico Bocetich, después de ese mundial en el que abrecieron las críticas por aquel error que tuvo Osorio, cuando vemos a Basanta en aquella confrontación con el equipo de Argentina, que representó la eliminación de México del Mundial de Ciudad Feta. Sí, y ahora vendrá el momento cumbre, el momento de la entrega del trofeo de campeones de la CONCACAF para los rayados de Monterrey, aquí lo va a recibir José María Basanta, el capitán en el juego de hoy, le acompaña Luis Ernesto Pérez, las banderas de México, de Ecuador, de Chile, para los rayados campeones de la CONCACAF, en esta edición 2010-2011, van al Mundial de Clubes en representación de la zona y del fútbol mexicano. Atronando el cielo con esos fuegos artificiales, una noche fría que contrasta con el calor que se genera, que emana de esa plataforma donde están recibiendo sus medallas y levantando esta copa de campeones de la CONCACAF, los rayados del Monterrey, un equipo con una gran tradición en el fútbol mexicano que nunca ha descendido el Monterrey, que cosecha títulos de la mano de este experimentado, astuto, sagaz, conocedor, Víctor Manuel Bocetich, que estuviera cerca de dirigir a la selección mexicana de fútbol. Ya nos vamos, muchas gracias por su atención, a nombre de Gilberto Murrieta, Rafael Puente, Fernando Suárez, Alejandro de la Rosa, de todo el equipo, y si lo procura, hasta la próxima. Bienvenidos a Fútbol Picante, buenas noches, Monterrey se convierte en campeón del área de CONCACAF, gana 1-0 con un gol del Chupete Suazo en un partido dramático al final, frente al Real Sol de la Serie. Tendremos el análisis del partido de la final, con la CONCACAF, Liga de Campeones, con nuestros compañeros, con reportes, por supuesto, desde Utah.